El panorama parece ponerse más oscuro para Chiclayo y es que con el inicio de la huelga de los obreros de limpieza, el problema de la basura en esta ciudad no tiene pronta solución y más bien se agrava. Su dirigente principal corrobora que esta medida se debe a que Marco Gasco, el alcalde, no les quiere reconocer sus pactos colectivos, firmados en la gestión del encarcelado David Cornejo Chinguel. Pero este alcalde no siquiera llama a dialogar a los trabajadores obreros, por eso estamos en pie de lucha hasta las últimas consecuencias. Lo otro que dice Carrasco Yaja es que no son 12 millones los que deberá tener el municipio para sus pactos colectivos, sino solo tres. La cantidad de dinero de 12 millones y medio, 13 millones de soles. Le digo al alcalde Marco Gasco que no engañe a la ciudad de Chiclayo. Tranquilamente, si pudiera, si tuviera la voluntad o supiera manejar el municipio, tranquilamente que cumpla, solamente con hacer la cobranza a tantismo comerciante, ambulatorio, que no pagan un solo céntimo y la municipalidad cumple con hacer la limpieza a esos. Que solamente el incremento de los trabajadores es 8 soles diarios de cada uno de los trabajadores. ¿En total cuánto sería? En total creo que llega a 3.600.000 al año. Entonces no es como él dice, él habla de una cantidad de dinero y no dice que el trabajador obrero su sueldo es 1.500 soles, con incremento llegaremos a 1.700 y solamente el incremento es de 8 soles diarios a cada uno de los trabajadores. Lo cierto es que a partir de mañana se dejarán de recoger más de 80 toneladas de basura en Chiclayo. Ahora el alcalde ha anunciado que de repente se podría privatizar el servicio si ustedes continúan en su medida. El alcalde Gasco debe pensar que la ciudad de Chiclayo lo ha elegido para que pueda sacar de la ciudad y no perjudicar. La privatización perjudicaría enormemente a la población de Chiclayo y también a los trabajadores. Pero esto seguirá en la lucha, porque legalmente las normas nos amparan tanto a él como a nosotros.